Simplemente agradecer la presencia de todos que nos están acompañando acá. Agradecer a los vecinos del parque industrial que vamos a hacer martes de este gran predio ahora. Nos vamos a ver las caras más seguido. Agradecer a los operarios, a la gente, a la prensa que están acompañando. Para nosotros es un abrazo al alma que nos apoyen, a las autoridades. La idea es seguir avanzando, creciendo, si Dios quiere, con más trabajo. Incorporar más gente, si Dios quiere, y tenemos trabajo. Muy contento porque, sinceramente, que se dé en este tipo de inauguración, con tanta gente trabajando, hace que el trabajo que uno realiza todos los días se vea reflejado en esto. Es una propuesta que tenemos, que le hicimos al intendente en algún momento, del cambio de paradigma, como quien dice. Porque la idea era, siempre se pensaba en empresas grandes que vinieran. Y, bueno, a partir de hace cuatro años va a ser, se cambió eso y empezamos a trabajar en lo que era apostar al emprendedor chico, al emprendedor local. Les doy la bienvenida a trabajar acá en el parque. Somos casi 60 personas las que venimos todos los días a trabajar. La verdad que, por supuesto, el incremento lo hacen ellos, con la cantidad de gente que tienen. No nos olvidemos que ya tienen 24 personas trabajando y son cuatro las personas que son los dueños del lugar. La verdad que es una alegría porque, cuando hay una decisión política de llevar adelante este proyecto tan importante para la comunidad, y cuando uno piensa desde la secretaría el proyecto para llevarlo adelante, y después llegar al lugar y ver tanta gente de Juárez trabajando, la verdad que es una satisfacción que no tiene precio. Quiero agradecer también a las dos empresas que trabajaron, Perfiles Argentinos, que es la que hizo la construcción del Galpón, que es una empresa de Benito Juárez, y después la otra empresa que hizo todo lo que son las terminaciones, tabique divisorio, cielo raso y la parte del comedor, que es Clinker, que es una empresa de afuera que hizo la terminación. Así que a ellos, ahí la veo a una hija de Juárez trabajando, que es arquitecta, que trabaja en una de las empresas. Agradecerte, Mili. A todos los empleados municipales, porque también son los que después hacen las terminaciones, los retoques. Nosotros somos un equipo de trabajo comandado por Julio, que es el que tiene la decisión política de llevar adelante estos trabajos, y bueno, nosotros somos los que después acompañamos. Así que agradecerles a todos, muchísimas gracias y muchísima suerte y que la empresa pueda seguir creciendo. Esto era un baldío que tenía así un cartel afuera en la ruta Parque Industrial, pero no había nada adentro, ¿no? Y con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo y con muy buena administración de la municipalidad, si no es imposible hacerlo, trajimos el gas, fue en el año 2005, salió 600.000 pesos en ese momento traer el gas a este predio, ¿no? Luego se hizo el alambre olímpico, todo el alambre olímpico, en aquel momento, 2005, 2006, 130.000 pesos salió, me acuerdo. Y después trajimos la energía, que tiene mucho que ver también en todo este progreso del Parque Industrial, la cooperativa eléctrica. Y fuimos de a poco gestionando en Nación para llegar a ser el pórtico, que es la entrada, ¿no? Donde las empresas que están instaladas acá pueden reunirse con los proveedores, tener un lugar cálido, cómodo, para poder atender a la gente, ¿no? Fue creciendo de a poco, pero a pasos firmes, y por supuesto acompañado por el municipio a través de la oficina de producción con créditos a casi todas las empresas que están acá. No digo todas, pero casi todas seguro. Porque apostamos a que la gente tenga un desarrollo de su trabajo, que las pymes crezcan, y de esa manera, con créditos accesibles, hemos podido lograr que se radiquen acá y en otros puntos de acá de Benito Juárez, porque hay más de 240 familias que hoy están trabajando con los créditos que se dan desde la municipalidad con una tasa muy baja. Y lo que decimos es que el Estado tiene que estar cerca de todos los empresarios, las pymes, de todo aquel que tiene voluntad y gana de trabajar. Y acá hubo una decisión, por parte, que es la más importante de todas, de lo que estamos hablando, de los cuatro socios que están acá, donde ellos tomaron la decisión, después que se cerró la fábrica a Charrua, con tantos años, después de 60 años, dijeron nosotros estamos en condiciones de poder poner una fábrica. Y nosotros le pusimos el oído. Y en este caso, como somos comunidades chicas, nos conocemos todos, yo confié mucho en ellos. Porque la verdad que son gente de trabajo, que toda la vida han estado en la fábrica textil. Y bueno, ahí arrancamos con un crédito, recuerdo un crédito de una suma importante. Nos fuimos acompañados por los concejales de la oposición por ese crédito. Igual nosotros apostamos y lo dimos igual el crédito. Dijimos, no, van a salir adelante y van a andar bien. Y se abrió la fábrica que estaba en el camino del Bicentenario. Y fue creciendo, fue creciendo. Y también nos fuimos dando cuenta y charlando con ellos que los alquileres estaban muy altos y que tenía que tener otra salida. Entonces, por ahí fue la salida de construir esta nave para que estén, como ustedes la están apreciando, un lugar cómodo, un lugar confortable, con baño, con todas las cosas como corresponde y que es más amplio que la nave que tenía. Y que yo no tengo ninguna duda que van a seguir creciendo. No tengo ninguna duda. Así que estoy muy contento. Les deseo mucha suerte a todas y a todos los que trabajan acá. Gracias.